Hice el compromiso de que esta obra se haría al 100% con recursos del gobierno del estado y el día de hoy la entregamos con una inversión de 2 millones 252 mil pesos. Este espacio educativo que como ustedes pueden observar se hizo con toda la calidad que son materiales térmicos por lo cual cuando hace mucho calor se siente más fresco el espacio educativo y cuando hace frío se siente más calor al interior del inmueble. Quiero decirles que como él ya lo ha comentado vamos a hacer una universidad a distancia en el municipio de Quecholac bajo la modalidad de peso a peso. Yo quiero hacer un reconocimiento público a través de estos dos diputados a todo el Congreso del Estado. Me dio mucho orgullo que las evaluaciones de organizaciones independientes mostraran que Puebla fue uno de los tres estados en el país que pudo lograr de mejor manera la armonización con las reformas educativas aprobadas en el Congreso de la Unión y que haya una suma de esfuerzos y recursos en beneficio de la gente. Y por eso la unidad deportiva que ella está gestionando la intención es que puede estar al lado de la universidad a distancia, que podamos estar haciendo polos de desarrollo.